Con la música de Antonio Flores y muchos nuevos, la Asociación Zafa ha celebrado este miércoles el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indemido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Más de 50 personas han estado concentrados en la Plaza de la Tostano. La organización ha sido seguido uno. De alguna manera lo que pretendemos es hacer visible una realidad que para mucha gente todavía sigue siendo invisible. Es verdad que los perfiles han cambiado de forma considerable, pero no por eso, aunque sean distintas, en este momento la gente ha dejado de sufrir. Actualmente Zafa ofrece un servicio muy importante a los enfermos. Muchos ciudadanos piden actualmente su ayuda para dejar las drogas. Ahora mismo lo que es en tratamiento en régimen residencial hay 46 y en tratamiento ambulatorio hay unos 150. Y los familiares están satisfechos con la labor de Zafa. Este es el caso de esta madre. Hacen una labor importantísima con los chavales. Les ayudan un montón, un montón. Se les ve la ayuda, se les nota, porque yo a mi hijo lo tengo aquí, se les nota el cambio muchísimo desde que está aquí. Y de esta hermana. Tengo aquí un hermano y la verdad es que hacen una labor bastante grande. ¿Es duro vivir esta enfermedad? Es duro, es duro y más se lo ves desde fuera. Para mejorar el servicio, Zafa está buscando nuevos voluntarios. Estamos en una campaña de voluntariado que lanzamos hace unos meses y la verdad es que se están incorporando bastante. Y está dando un buen resultado precisamente el hecho de que nos estén echando una mano gente de forma desinteresada. Toda ayuda es poca para que estos enfermos y sus familiares vuelvan a sonreír. Y qué mejor forma de empezar con la música de Antonio Flores. Para el churro, para el churro, para el churro, para el churro.